Shalom, este es Rafael, Amona Chaen. A veces hacemos algo malo que hace tiempo que no hacíamos y la mala inclinación nos pone en la mente de que ya no tenemos esperanza y de que ya no hay salvación para nosotros y que Hashem nos detesta y que Hashem no nos quiere. Ese es el error más grande que tú puedes cometer después de una caída espiritual. Después de una caída espiritual que hiciste algo malo, que hacía tiempo que no lo hacías, tienes que pedirle perdón a Hashem. Hablar con Hashem y decirle, perdóname Hashem, yo sé que lo he hecho mal, por favor perdóname, ayúdame a no caer de nuevo. No puedes caer en la trampa, la mala inclinación de que ya tú no tienes salvación y que tu vida no sirve o que no eres nadie. Eres una creación del Rey del Universo. Tú no eres poca cosa, tú eres algo grande. Y si Hashem te ha dado a ti tantos favores y Hashem ha tenido tanta misericordia de ti, es porque Hashem te ama y Hashem te quiere cerca a Él. A veces las caídas que sufrimos o cuando pecamos y hacemos algo malo que hace tiempo que no hacíamos, es que bajamos la guardia y no le hicimos suficiente batalla a la mala inclinación. Creíamos que estábamos en un nivel espiritual alto y que podíamos caminar por ciertos caminos, pero no. Nunca puedes bajar la guardia y dejar que la mala inclinación te venza. Hay diferentes tipos de ángeles y cada ángel tiene diferentes niveles. Unos son más fuertes que otros. Cuando esa mala inclinación que tú tienes, ese ángel que te está detentando, que fue mandado por Hashem, tú vences esa prueba, te manda a un ángel más fuerte. Para que ese ángel te tienten otra cosa. Lo vence, vas a tener otro ángel más fuerte. So, todo es una guerra contra la mala inclinación que no puedes bajar la guardia. Tienes que estar listo para la batalla. Tú puedes ganar a la mala inclinación. Lo que tienes es que pedirle la ayuda a Hashem. Ten fuerza. Si caíste, te levanta, empieza de nuevo. El pasado es pasado. Ahora mismo es el momento de empezar de nuevo. ¡Azá, Kugaruk! ¡Azá, Kugaruk! ¡Azá, Kugaruk! ¡Azá, Kugaruk! ¡Azá, Kugaruk! ¡Azá, Kugaruk!